¿Qué tal, Norville? Buenas noches. Buenas noches, José. Después de un tiempo, saludos a todos. Sí, ¿qué tal? Ahora que se acerca la Copa América, ¿no? Así es. ¿Cómo ves este torneo que se presenta dentro de poco, dentro de unos días? Lo veo muy auspicioso, tanto desde el punto de vista futbolístico como desde un punto de vista, diría, incluso numerológico. Tenemos muchas cosas que están convergiendo en común para tener un ánimo positivo. Claro, tú que eres divulgador científico, has visto que, a pesar de que nos han eliminado en el mundial, hemos seguido acertando en cuanto a los pronósticos numerológicos, ¿no? ¿Qué te parece este índice de aciertos que hemos sacado últimamente en nuestro blog? Así, estamos hablando de cerca del 83%, contando el éxito de P2 el día de ayer. Y todo esto hace más interesante el juego. Claro, realmente que el jugador Cueva, que por un lapsus en el mundial, se puede decir que fue prácticamente decisivo, ahora nos está devolviendo la alegría a todos los peruanos, la esperanza también, ¿no? Sí, así es. Si no me equivoco, este es el gol número 10 que anotaré con la selección. ¿10 o 9? Era 9 hasta antes del día de ayer. Ah, ya, ya, ya. Y con el día de ayer son 10, un número muy auspicioso para nosotros también. Claro. ¿Cómo lo ves al equipo peruano en la Copa América? Lo veo con muchas posibilidades. La idea es campeonar. Pero aún así, si no campeonamos y podemos llegar a un tercer puesto, lo interesante es que hemos estado ya ocho veces como tercer puesto. Y esta, si llegamos, sería la novena vez. Y el número 9 está el que nos rodea mucho últimamente. Claro, bueno, yo como les he dicho, por numerología deberíamos ganar la Copa América, pero como ya hemos también mencionado y contigo en envíos anteriores, se presentan demasiadas variables periféricas que pueden generar realidades alternas. Y, digamos, si es que no cometemos errores groseros, yo pienso que podríamos llegar a las más altas instancias en Rusia, perdón, en la Copa América, y de llegar a la final, algún golpe de suerte incluso nos podría favorecer. Y como una situación milagrosa como el gol de Guerrero a Colombia o el gol del Rui Díaz a Brasil, quién sabe nos podría estar alzando la Copa América en Brasil. Sí, yo también creo que es posible. Arrancamos, como ven, auspicio. Los últimos partidos creo que son muy buenos para la preparación de la gente para la Copa América. Y también creo, como digo, que tenemos un buen auspicio de parte de la convergencia que se están dando en estos temas. Claro, es un... para reflejar la mente a los que nos están oyendo, el 10 de dependencia del Perú, sumado dígito por dígito, nos da el número 29. Y esta sincronía no se basa en 99 años. Este año suma también 29, sumado al 28 de julio del año 2019, suma 29. Y esto también hace convergencia con el descubrimiento de América, que también da 29, ¿no? Y curiosamente el nombre de este torneo es Copa América, ¿no? Éramos el imperio más desarrollado en toda América antes de la llegada de los españoles y probablemente esta triple sincronía podría indicarnos que nos podríamos estar llevando a la Copa América. Ahora sí no podemos darnos el lujo de cometer errores groseros, ¿no? Como el fallar un penal o autogol, etcétera, ¿no? Si es que no cometemos errores, yo pienso que podríamos llegar a estar entre los cuatro primeros. Así es, o tal vez entre los tres. Entonces, justamente por eso yo hablaba que podría ser un 9. También he visto que Pablo Guerrero viene con 9 goles dentro de los 13 partidos que ha estado haciendo en el Inter de Brasil. Y bueno, sus goles con la selección en general son 36, lo cual también suma 9. Por eso decía que hay varios 9 alrededor junto con un 13. Entonces, bueno, y Cueva de un 9 ha pasado un 10, que también es un número muy auspicioso. Y teniendo en cuenta que él fue quien generó esta divergencia en la cual no pudimos avanzar más en el Mundial de Rusia, más bien ahora su participación junto con lo pasado en Paraguay nos está dando fuerzas para ser auspicioso con la Copa América. Que él también va a ser como una especie de resarcir la situación energéticamente y el karma va a estar a nuestro favor. Claro, incluso también en esto de que el giro de la estrella, todo es cíclico. Incluso el jugador Zambrano que en una oportunidad, digamos por su culpa, por un expulsor tontal que nos quedamos con 10 hombres frente a Chile y que nos ganaron el partido por superioridad numérica, ahora ha sido convocado. Y curiosamente el jugador Zambrano, ya que estamos jugando con este número 29 cabalístico, que por reducción da el 11, que es un número maestro y es uno de los números con mayor energía, Zambrano tiene 29 años actualmente y de llevarnos a la Copa América habría una tetrasincronía, o sea una sincronía en cuatro ámbitos, en cuatro, al número 29. Zambrano podría ser una especie de talismán en esta Copa América si es que, como digo, controlamos nuestros nervios, no nos dejamos expulsar. Perfecto, no se preocupen por ese sujeto, sé exactamente qué hacer con él. Podríamos estar peleando los primeros puestos, ¿no? Así es, vamos a jugar con Venezuela, Bolivia y Brasil, así que estamos en un equipo, perdón, en un cuadro, en un grupo, el cual nos es favorable. Yo sé que todos los equipos están progresando futbolísticamente, Venezuela ya no es tanto como antes, que se ganaba con tanta facilidad y tiene un color rojitinto que se asemeja un poco a nosotros, eso hay como una especie de correlación, pienso yo, pero de todas maneras creo que tenemos todos para ser segundo o incluso primera cabeza de serie en nuestro grupo. Claro, como ambos hemos visto esta película, Crick 2, que algunos lo han llamado Rocky VIII, hemos visto que siguen dándose los patrones numéricos que se dieron en Rocky IV, ya que esto es toda una saga, incluso la casa de Rocky, ¿no?, que tiene el número 2504, que sumado dígito por dígito es el mismo valor que arroja el 2018 dígito por dígito y que incluso tú sacaste que podría también reflejar una especie de 29, ¿no?, 25 más 4, 29. Y esto, como tú mencionaste, podría significar una señal de que si nos pulimos en nuestros errores, corregimos nuestros errores, tal como se ve en la película, la Copa América nos podría hacer muy beneficiosos para nosotros. Nosotros combatimos algo, les demostraremos que el espíritu humano sigue con vida. Aparte que es un torneo que históricamente siempre le ha ido bien al equipo peruano. Así es, estamos hablando de ocho veces en tercer puesto y aparte, como digo, los números son muy auspiciosos. El día de ayer, que fue cinco, sumado más el mes, también da once. Entonces hay una correlación de números que son positivos para nosotros. Claro, incluso ganamos en el 75, de ganar en esta oportunidad serían después de 44 años, que también es un número maestro, ¿no? Ya conforme vaya avanzando el torneo ya iremos publicando nuevos videos y veremos qué patrones numéricos se presentan, ¿no? Así es, y no hay que olvidar el retorno glorioso de Pablo Guerrero a la selección el día de ayer, aunque ya desde la vida está jugando, eso marca un hito, una energía positiva y hubo un karma para nosotros. Así como en Crip es el regreso del guerrero, en este caso a través del hijo de Apolo Crip, en esta situación tenemos el regreso de nuestro jugador estrella. Después de esa sanción injusta, en la cual incluso ya se están revelando pormenores, en el cual extrabajadores del hotel están diciendo que en verdad era inocente y que hubo contaminación. Claro, incluso hay un video de que muestro que muy probablemente estén diciendo la verdad. Este video está dentro de mi canal por unos factores numerológicos que se presentan en una película. Como he mencionado, toda película es un banco de información y curiosamente en esta película, Crip 2, también hay esta escena en la que Crip comienza perdido con el sparring y después cuando ya está listo, vence al sparring igual como nos ha sucedido con Costa Rica, ¿no? Así es, que perdimos 3 a 2, ¿no? Sí, y justamente ahora hemos ganado porque el día que jugamos era sumado a 23 que representa un reflejo del 32 y ahora lo que antes fue victoria, para ellos ahora les fue derrota, favoreciéndonos a nosotros y justamente ahí un dígito, un gol de diferencia en ambos partidos. O sea, ellos ganaron con un gol de diferencia a su favor y ahora nosotros hemos ganado con un gol de diferencia a nuestro favor. Ajá, se invirtió en los papeles. Se invirtió en los papeles, claro. Es la estrella Viti girando, representando que todo es cíclico, ¿no? Pienso que ahora, como hemos mencionado, ahora sí no podemos darnos el lujo como en el Mundial de comenzar perdiendo. Tenemos que comenzar ganando, o por lo menos empatando, luego ganándole a Bolivia y ya lo del partido con Brasil es un pronóstico reservado, pero tenemos buenas chances de pasar a la segunda fase. Incluso, como mencioné en un video anterior, justamente el mismo día en que se estrenó la película Crit 2 acá en Perú, fue el mismo sorteo de la Cuba de América y nos puso en un grupo aparentemente accesible para el equipo peruano. Sí, así es. Estamos con todas las buenas vibras encima. Yo quiero animar a la gente a apoyar a la selección, ganemos o perdamos, y que esta buena vibra nos acompañe, como siempre, para todo lo que hagamos en nuestro país, que sea una cosa que siempre esté con nosotros. Claro, para ir finalizando esta sección, las casas de apuestas están dando entre 5 a 7% de posibilidades de Perú de llegar a la final. Yo, por numerología, le estoy dando 10%. Conforme vayamos avanzando en el torneo, ya se le puede ir aumentando el porcentaje de Perú de llegar a la final, pero se le está dando desde ahorita un 10%. O sea, no estamos diciendo que Perú va a ser campeón, no estamos dando un porcentaje significativo porque sería, como he mencionado, es la sumatoria, la numerología, la interacción personal y diversos factores periféricos. Pero un 10% es bastante y nos coloca entre las 4 selecciones más fuertes en el torneo de la Cuba de América. ¿Confían en mí? Sí. Así es, entonces tenemos para rato, el sábado 15 tenemos que alentar a la selección frente a Venezuela. Muy bien, hasta la próxima.